Hola soy Tami y el día de hoy les voy a demostrar con este tipo de aguas las características que hacen que el agua sea de calidad. Aquí tenemos el agua dasani que muchos de ustedes conocen. Esta agua es un producto de coca-cola, voy a servir un poquito en este vasito. Inmediatamente después tenemos el aquafina, un producto de pepsicola, también algunos de nosotros las hemos bebido. Luego tenemos esta otra agua, que se llama Smart Water, quiere decir el agua de los inteligentes. Arrowhead, el agua directa y fresca de las montañas. El agua Alive, que se le conoce como el agua del bienestar, wellness water en inglés. Se supone que tiene vitaminas que son buenas para nosotros. Luego sigue el Gatorade. La soda. Elegimos esta soda clara para poder hacer la demostración, pero en realidad todas las sodas son iguales. Aquí vamos a añadir un poco de agua de la llave, el agua normal que tenemos todos en casa. Y finalmente un poco de candian water, el agua kangen, que es la que estamos tratando de comparar. La primera característica del agua se las voy a mostrar con este cronómetro que se llama Pinpoint ORP. ORP significa oxidación, reducción y potencial, y se puede medir en negativo o en positivo. Entre más negativo, quiere decir que el agua tiene propiedades antioxidantes que son muy buenas para la salud. Empecemos aquí con Dasani. Como ven, está subiendo hasta más arriba de 250. Pasamos a Aquafina. Sigue más arriba de 250. Pasamos a Smart Water. Y como pueden ver, ya casi llega a 300. Arrowhead, ya casi llega a 400. Más bien, ya pasó a 400. Alive, pasó de 500. Gatorade, está también por arriba de 500. La soda, también más arriba de 500. El agua de la llave, está más arriba de 400. Y ahora nos vamos con la estrella del show, el agua kangen. Y vean cómo de inmediato se va a negativo y llega casi a 700. La segunda característica del agua, que nos va a indicar la calidad del agua, tiene que ver con su grado de acidez. Y para eso voy a usar estas gotas, que son de pH. pH quiere decir potencial de hidrógeno, y nos indica qué tan ácida o alcalina es una agua. Voy a agregar unas cuantas gotas aquí, a cada una de ellas. Ya podemos observar algún cambio de color. Y ahora lo que voy a hacer es agitarlas un poco, para igualar el color y poderlas comparar con la tabla de acidez, que tengo aquí a mi derecha. Como ven, el agua dasani, está bastante amarilla, está del lado ácido. El agua aquafina, también bastante ácida. El agua smart water, está un poquito más neutra, pero aún así sigue del lado ácido. Arrowhead, está demasiado ácido. Alive, ácido también. Gatorade, ácido. La soda, bastante ácido también. El agua de la llave, está neutra, pero no se emocionen todavía, porque el agua de la llave, como está regulada por el gobierno, lo que pasa es que le agregan cloro y fluoruro, que también es malo para la salud. El fluoruro, por ejemplo, es bueno para los dientes, pero es malo para el organismo. Y el cloro, que le añaden, también es malo para el organismo. Además, le añaden ciertas sustancias, que se llaman como la lejía, por ejemplo. Y esa es una sustancia que normalmente se usa para hacer jabón. Y finalmente, el agua kangen, 9.5, que es la estrella del show. Y como ven, es altamente alcalina, lo que es bueno para la salud. Ahora les voy a mostrar algo. Miren esto. Esta agua es alcalina. Y vaciando un poquito, solamente, en el agua ácida, la volvemos a hacer alcalina. Esta requiere un poquitito de más. ¿Y qué pasa con estas cuatro que no les puse? Es porque son tan ácidas, que aún poniendo agua alcalina, aquí ya se me acabó, pero aquí tengo un poco más. Aunque llene el vaso con agua kangen, no ayuda mucho a deshacernos de la acidez. Hablando de nuestro cuerpo, cuando tomamos agua ácida, mantenemos a nuestro organismo en un estado de acidez que no es bueno para la salud. Simplemente para eliminar un vaso de agua así de ácida, como estas cuatro que están aquí, necesitaríamos 32 vasos de agua kangen 9.5 para poder eliminar esa acidez. Ahora vean lo que pasa. ¿Se recuerdan que la soda es altamente ácida? Con vaciarla un poquito, unas cuantas gotitas, en el agua alcalina, ¿qué pasa otra vez? Se vuelve ácida el agua, lo cual significa que aunque estemos tomando agua alcalina, en cualquier momento que bebamos cualquiera de estas aguas ácidas, nuestro organismo vuelve al estado de acidez que no es sano. La tercera característica del agua, se las voy a demostrar ahora, tiene que ver con el agrupamiento de moléculas en el agua. Para eso voy a usar té verde Yamamoto y aquí tengo ya dos bolsitas en los vasitos. Primeramente le voy a añadir agua de la llave a este vasito. ¿Y qué pasa? No mucho, porque ¿qué necesitamos para hacer té? Agua caliente. Ahora voy a agregar agua kangen al 9.5 y vean qué sucede. De inmediato, hace té. Esto se debe a que las moléculas del agua se agrupan en el agua kangen entre 2 y 5 moléculas, lo cual significa que tiene una mejor absorción. Lo mismo sucede en nuestro cuerpo. Además de mantenernos más hidratados, el agua se va a absorber mucho mejor. Parece que estoy haciendo un truco de magia, pero no es así. Ahorita les voy a demostrar lo que pasa cuando volvemos a cambiar a agua de la llave. Aquí tengo el agua de la llave. Y otra vez, no hace té porque no está caliente. El agua de la llave tiene un agrupamiento de moléculas entre 12 y 15, o sea que es mucho más difícil de absorber. Volvemos al agua kangen 9.5 y seguimos haciendo té. De hecho, podemos hacer hasta 20 vasitos de té con una sola bolsita y agua kangen al 9.5. Y vamos a hacer aquí una más. Ahí tienen. Como pueden ver, lo que sucedió aquí es que por las moléculas que tiene el agua kangen, el té es penetrado por el agua más fácilmente. Eso, si lo pensamos desde el punto de vista de nuestro organismo, es mucho mejor. Todo lo que ingiramos con respecto al agua kangen, las vitaminas que nos tomamos o los alimentos que nos tomamos van a ser mejor absorbidos por nuestro organismo. La forma es la forma en la que debe de ser para tener una mejor nutrición y un cuerpo más sano. Ahora les voy a enseñar otra característica del agua, que es con respecto al agua que usamos para lavar nuestras frutas y vegetales y el agua que usamos para la limpieza. Aquí tenemos estos tomatitos, los compré aquí en la tienda de la esquina, ¿sí? The Nature's Sweet, que son especiales para ensalada. Y he puesto unos en estos dos vasitos. El vasito de mi izquierda lo voy a llenar con agua de la llave. Esto es como normalmente lavamos nuestras frutas y vegetales. Y el vasito de la derecha lo voy a llenar con agua kangen al 11.5, que es el agua que utilizamos comúnmente para lavar nuestras verduras y vegetales cuando tenemos el agua kangen. La razón por la que está el agua en un contenedor negro es porque las características del agua se pueden ver afectadas por el aire y la luz. Ahora voy a hacer estos a un lado, dejarlos que reposen ahí un momento. Y para explicarles mejor lo que sucede con esa agua, voy a hacerles aquí una demostración con aceite de ajonjolí. Uso el aceite de ajonjolí, pero puede ser con cualquier aceite. Este es más oscuro, entonces sirve mejor para la demostración. Vamos a llenar un poquito en cada vaso. ¿Qué es lo que nos enseñaron en nuestras clases de ciencia? Que el agua y el aceite no se mezclan. Vamos a ver si es cierto. Ahí lo tienen, era verdad. Ahora vamos a llenar este vasito con agua kangen al 11.5. Y vean qué sucede con el aceite. El aceite sí se mezcló, se ha convertido en aceite emulsificado. O sea que el agua y el aceite sí se pueden mezclar dependiendo del pH del agua. Vamos a hacer estos a un lado. Y ahora vamos a ver qué pasó con los jitomatitos que estábamos enjuagando. Este con agua de la llave y este con agua kangen. Vamos a eliminar el agua. Primero el agua de la llave. Que así es como normalmente lavamos nuestras frutas y vegetales. Y ahora vamos a eliminar el agua de los jitomatitos que enjuagamos con agua kangen al 11.5. Y vean la diferencia. Esto sucede porque el agua kangen al 11.5 ha eliminado todos los contaminantes, pesticidas y grasa, la cera con la que enceran los jitomatitos. Y quedan exactamente como los queremos para nuestra ensalada, sana. El agua de la llave no puede hacer eso. Entonces nos estamos comiendo esos jitomates con los pesticidas que los retienen los jitomates. Y ahora les voy a hablar de la última característica del agua, que es lo que le da calidad. Es la cantidad de cloro que tiene el agua. Aquí tengo agua de la llave. Que se ve aparentemente clara. Y aquí tengo esta solución que es justamente para medir el cloro en el agua. Y le tengo que añadir para esta cantidad 8 gotas. Vamos a mezclarla un poquito. Y como ven, la llevamos aquí a la tabla de cloro. Y esta agua, que es agua de la llave, como les dije antes, tiene bastante cloro. Ahora aquí tenemos nuestras frutas y vegetales. Recuerden que normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Lavamos las frutas y los vegetales en el lavadero de la cocina con agua de la llave. Aquí corté un poquito de cebolla. Y ahora lo que voy a hacer es lavarla con esta agua de la llave. Que ya sabemos que tiene una alta cantidad de cloro. Vamos a hacer como que la lavamos. Y ya que está lavada, vamos a sacarle el agua. Parece un acto de magia, pero no es. ¿A dónde creen que se fue el cloro? Nuestra cebolla absorbió la cantidad de cloro que tenía el agua. Y eso es lo que pasa con todos los vegetales. Con la lechuga, el limón, los jitomates, todo tipo de vegetales y frutas absorben el cloro del agua. Entonces nos preguntamos, ¿estamos lavando nuestras verduras y vegetales con agua o al revés? A lo mejor estamos lavando nuestra agua con las verduras y vegetales. Y ahora les voy a enseñar la fabulosa máquina SD501 que hace el agua Kangen. Y si pensaron que yo era la estrella del show, pues se equivocaron. Esta es la estrella del show. Es la máquina que hace el agua Kangen. Recuerden que hace 5 grados o diferentes tipos de agua. Aquí tenemos... Kangen Water 8.5 El agua 8.5 Kangen Water 9.0 El agua 9.0 Kangen Water 9.5 Y el agua 9.5 La razón por la que hay tres diferentes niveles en el primer botón Es porque cuando uno empieza a tomar esta agua, es recomendable por dos semanas tomar la más baja Y luego seguir subiendo dos semanas más a la 9.0 Y finalmente estar tomando ya el agua 9.5 Esto es porque esta agua va a causar que nos desintoxiquemos el cuerpo Y esto es recomendable hacerlo poco a poco Después sigue... Clean Water El agua limpia O el agua de un pH de 7.0 Esta agua nos sirve para la medicación Si estamos tomando alguna medicina Si tomamos media hora antes un vaso de esta agua Y media hora después volvemos a tomar esta agua Vamos a ayudar a que el medicamento de hecho se absorba mejor en nuestro cuerpo Y rinda mejor Beauty Water Beauty Water O el agua de la belleza Si ustedes utilizan tonificadores en la piel Pueden ya deshacerse de ellos o no comprarlos Esta agua es un poco ácida de 5.5 Parecida al pH de nuestra piel Y esto lo que va a hacer es que nos va a servir para tonificar la piel Para darle esa apariencia de poros cerrados Lo que hace cualquier tonificador Pero ahora lo pueden hacer en casa Y finalmente... Está el agua altamente acídica Que es al 2.5 de pH Esta agua nos sirve para sanitizar O sea que se pueden deshacer de todos los cloros y químicos Que utilizan para limpiar su cocina, sus baños y su casa Porque con esta agua pueden limpiar absolutamente todo Y en 30 segundos mata al 99.9% de bacterias Y ahora les voy a demostrar Que fácil es instalar esta máquina Lo único que tienen que hacer es tomar esta manguerita Que se adapta directamente a la llave Como ven Aquí sale agua de la llave normal Y accionando esta palanquita Es cuando empezamos a obtener Agua de aquí Esta es agua al 9.5% Voy a probarla Fresca y como debe de ser el agua Y ahora les invito a que contacten a la persona Que les dio esta presentación Para que ustedes experimenten El poder de esta máquina Y les pueden hacer una demostración Para que ustedes también prueben esta agua Gracias Gracias